Esto es La Vida es un Escenario, con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Hola amigos de Voy al Teatro, el día de hoy me encuentro con José Carlos Alonso, que nos va a platicar sobre un foro cultural que tienen en la ciudad de Puebla, un foro que ya han llevado durante varios años y que además ha sido un parteaguas importante para esta ciudad y también evidentemente para la creación escénica a nivel nacional. Entonces te doy la bienvenida. ¿Cómo estás José Carlos? Hola Alan, buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos muy bien aquí desde la ciudad de Puebla y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, pues bienvenido. Oye, pues vamos empezando a platicar, si nos puedes primero contar quién eres tú, cómo es que llegas al universo de las artes escénicas, que seguro es un aspecto importante que después nos llevará al tema del foro. Claro, mira, te cuento que yo básicamente soy director de escena, también soy actor, pero básicamente me dedico a la dirección. Y hace muchos años en Puebla había un grupo que se llamaba Atrasluz, que pertenecía a la Organización de Teatros Independientes de México, la UTIN, y en esta organización existían grupos como Contigo América, como El Venero, incluso Pácatelas, y se hacían circuitos de teatro independiente, estoy hablando entre el 90 y el 95, creo que el último fue el 97, pero justo antes de que se hicieran todos estos circuitos que ahora de pronto están auspiciados por el Estado, en esos momentos la Organización de Teatros Independientes, la labor que tenía era justo reunir grupos que tenían gente que hacía teatro independiente con una visión casi casi setentera u ochentera, donde el proyecto de vida era un teatro independiente probablemente político, probablemente incluso desde luego que el fin era artístico, sin embargo sí había una postura de la independencia como radical, que de pronto a estas alturas de la vida ya no se entiende la independencia como en esos momentos, pero finalmente evoluciona el concepto, y creo que eso es lo interesante. Entonces yo me formé en esos grupos viendo propuestas de ese tipo, y cuando después de estudiar la carrera de teatro, pues justo venía con esta idea de generar algo igual a lo que en ese momento me tocó vivir con este grupo que se les llamó Atrasluz, entonces nos volvimos asociación civil, fundamos un foro, intentamos abrirlo cerca del centro histórico, sin embargo, pues querer armar un foro no es tan fácil, y siempre hubo ciertas frustraciones y ciertas cosas, entre esas tuvimos un fraude, es decir, rentamos un espacio donde el dueño no era el dueño, nos fuimos a juicio, hicimos ahí una serie de cosas que de pronto y ahora las recordamos y nos reímos y dijimos, ¡ah, ni modo! Son partes del teatro independiente, pero que en estos momentos, pues nos ayudan a reforzar nuestra idea de fortalecimiento como grupo, nosotros sí creemos todavía en el teatro de grupo, no como compañía tal, sino realmente alguien comprometido en el grupo, que hace teatro también comunitario, en los dos aspectos, desde el punto de vista social, tanto como comunidad dentro del propio grupo, ¿no? Oye, ¿cuáles dirías tú que son las principales problemáticas a las que un foro independiente se enfrenta? Pues mira, yo creo que todo está, creo que la cultura está ligada con la educación, y entonces desde luego que la gente no está acostumbrada a ir a los foros, ¿no? Sobre todo y aspira a los foros que tienen mayor ventaja económica, ¿no? También porque tienen mayor publicidad, justo lo que pretende el teatro independiente es poder llegar a lugares donde, donde pocas veces podría una persona con una realidad económica normal en nuestro país, pueda acceder a este tipo de espectáculos, ¿no? Si bien de pronto vemos espectáculos impresionantes que cuestan 3 mil o 2 mil 500 pesos para una entrada, la verdad es que el teatro independiente siempre ha apelado por la economía y tratar de llevar un espectáculo de calidad. Yo creo que en principio las problemáticas tienen que ver con la educación. La gente no está acostumbrada a ver teatro, o lo más profesional que ha visto de teatro es la obra que montó en secundaria o en la primaria. Entonces todos los maestros de alguna forma creo que tendrían también la obligación moral de acercar a sus alumnos al arte, a cualquier tipo de intervención artística, pero también cuidando lo que podemos enseñarle a ese alumno, ¿no? De pronto algunos maestros que tienen muy buena intención van a o recomiendan cosas porque son gratuitas, ¿no? Pero no se ponen a ver la calidad que estas representan y lo que en un momento determinado pueden ocasionar también, ¿no? Este, no todo lo que vale a veces lo vale de manera artística y también no todo lo gratuito a veces es malo. Sin embargo, creo que es importante que la gente pueda tener una conciencia respecto a lo que ve y también nosotros como teatreros, como teatristas, tendríamos que tener esta obligación para mostrarle lo mejor que podamos hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las problemáticas, que los foros independientes lamentablemente siguen estando semivacíos. Este, ahora un poco cuando se abrió lo de la pandemia, este, cuando abrieron los espacios, se ha vuelto como, fue muy interesante lo que pasó en los últimos meses del año pasado porque como que se abrieron otra vez los teatros y la verdad es que tuvimos mucha gente en muchos sentidos, ¿no? Como que la gente ya necesitaba salir, necesitaba ver teatro. Como un efecto ahí de rebote, ¿no? Este, por tanto tiempo encerrados. Sí, supongo. La verdad es que nos fue muy bien. Sin embargo, creo que yo siempre he dicho que el teatro siempre está casi casi como con las características de la pandemia, ¿no? Es decir, siempre ha sido vulnerable, ¿no? Siempre ha sido espacios donde la gente no quiere reflexionar, no quiere pensar, no quiere ver. Solamente de pronto quiere entretenerse, ¿no? Y todo mundo piensa que el aburrimiento en un determinado momento es malo, pero justo porque no estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Entonces, más bien el aburrimiento lo asociamos con no querer pensar, ¿no? Con que, ay, es que tengo que pensar, entonces se me hace que me va a aburrir, ¿no? Este, probablemente uno finalmente es flojo también en cuestión de ver la problemática que hay en nuestra sociedad. El teatro finalmente hace eso, hace que puedas cambiar tu mirada a partir de la reflexión de ver a otra persona intentando hablar sobre temas profundos, ¿no? Porque finalmente me parece que el teatro, igual que muchas artes, podría tener temas profundos y la gente en este momento, cuando estamos en Zoom o cuando estamos en nuestro celular, ya todo es muy rápido. Lo que queremos es inmediatez. Queremos estar cinco minutos, no platicar, adiós. Y nuestra vida se ha posicionado en estos momentos en la rapidez del momento, ¿no? Y yo creo que el teatro, desde el momento en que tú estás intentando pensar que vas a ir al teatro al fin de semana, ya estás ideando, estás organizando tu día, ya estás intentando cambiar tu rutina, porque no todos los días vas al teatro. Y eso hace que de pronto te des un momento para repensar qué está pasando con tu vida, ¿no? De pronto estamos llenos de películas en Netflix o estamos llenos de películas y nos quedamos todo un día a maratonear. Y yo creo que está padrísimo que podamos hacerlo. Sin embargo, también el hecho de estar con otro ser humano, de escucharlo, de sentir su vibra, incluso de oler estos foros independientes, finalmente nos hacen más sensibles a lo que nos está pasando en la cotidiana. Claro, poder, incluso como espectador, tener una variedad de formas de entretenimiento, ¿no? Como es, maratoneo un día, pero otro día veo una puesta en escena, ¿no? Y que incluso así se vuelve más interesante la vida para las y los espectadores. Sí, claro. Yo creo que tendríamos que repensar esta problemática, ¿no? Me refiero a... Hay una frase que Ivette Hardy, la coordinadora de la CITEC Internacional, decía pues es que tenemos que acostumbrar a los niños a ver teatro, ¿no? Entonces casi casi tendremos que adoptar a un niño para que vea teatro. Y yo creo que por ahí puede empezar la educación. Si yo adopto a mi sobrino para ver teatro el fin de semana, probablemente empiece a generar una educación de que va a ir a un concierto, de que va a ir a un teatro. O sea, intentar adoptar a un niño al teatro para que de alguna manera él pueda en su adolescencia o en su adultez, pues de alguna manera seguir. Fíjate que de pronto aquí en los talleres de TTIEM se acerca mucha gente que está frustrada porque justo en su educación no pudo ver teatro. Entonces quieren actuar, ¿no? Entonces gente mayor, ¿no? Nos ha llegado el momento de conocer a esta gente que de pronto dijo es que yo quise ser actriz cuando tenía 15, 20 años, pero mis papás me dijeron que no, que eso no podía ser. Creo que ahora el arte, como te decía, igual que pasa con Netflix, el arte ya está por todos lados, ya hay más carreras, ya de pronto se acepta más el arte como un trabajo real, ¿no? Sin embargo, todavía existen generaciones que solamente piensan que el teatro puede ser una especie de hobby y es muy complicado que la gente acepte eso, ¿no? Acepte el arte como en sus vidas. Y yo creo que en la mayoría de nosotros tendríamos que repensar qué estamos haciendo con el público para que puedan seguir viniendo a ver las obras. Yo creo que la educación tiene que ver con la problemática y desde luego, pues también es una cosa que rebota en muchos sentidos desde la economía, ¿no? Si yo no tengo dinero de pronto para ver un espectáculo, pero necesito comer, pues claro que voy a comer, ¿no? Sin embargo, este... Y eso también luego es como todo un tema, ¿no? Porque hay un gran porcentaje de la población que no tiene estas problemáticas económicas, ¿no? Y que ellas y ellos podrían acceder sin ningún problema, ¿no? Pero como separados del grupo que sí tendría problema, ¿no? Y que me parece que ahí habría que apelar a otros mecanismos, ver cómo también el gobierno entra, pero quienes sí, pues están ahí dejando ir una oportunidad de entretenimiento bastante valiosa. Sí, claro. Yo te decía por eso, de pronto la inmediatez, ¿no? O sea, tenemos tantas cosas, gastamos cosas en iniedades que de pronto el escuchar a otro de frente a frente, estando en el mismo espacio, intentando idear por qué puso esa escenografía en su obra o por qué se mueve de tal manera ese personaje, de pronto nos da un poco de flojera a veces, ¿no? Cuando yo he platicado con otras personas me dicen ¡Ay, no, es que el teatro es complicado, ¿no? Justo creo que las complicaciones hacen que el ser humano pueda reflexionar desde otro punto de vista, ¿no? Enaltece, digamos, la humanidad, ¿no? Claro. Oye, ahorita que mencionas lo complicado, quisiera que nos platicaras dos cosas. La primera, una anécdota que recuerdes en el tiempo de vida que lleva el foro, que tú consideres que haya sido muy negativa, algo muy negativa que quieras y que puedas contar, evidentemente. Y por otro lado, una experiencia también muy positiva que hayas recordado en los años que tiene de vida este espacio. Pues mira, creo que las dos anécdotas se tienen que relacionar nuevamente con la comunidad, ¿no? La primera anécdota es que cuando pusimos nuestro espacio, a los seis meses, este, entraron a robar y nos quitaron todo, todo, todo lo que pudieron de valor, ¿no? Entonces, nosotros bien contentos de que vámonos fuera del centro, vamos a poner un espacio, está bien bonito, vamos a intentar pintar, hay que comprar, este, bocinas. Probablemente, en este momento queríamos hacer un poco de cine también, entonces habíamos comprado unas cámaras de video, que en ese entonces eran muy bonitas, estoy hablando de hace 16 años casi, y a los seis meses dábamos las funciones gratis para que la gente se viniera y dijera, este, a ver, ¿qué es esto del teatro? Porque te digo que la gente de pronto tiene miedo, en un sentido de algo, miedo a lo desconocido. Estamos en una colonia popular en la ciudad de Puebla, de pronto alguien les dice, este, no voy a poner una taquería, no voy a poner una fonda, voy a poner un teatro, ¿no? Entonces la gente dice, ajá, sí, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Entonces lo que hicimos fue abrir las puertas para que vieran las obras, al principio tuvimos muy buena respuesta en general, generalmente siempre, a partir de que abrimos, hay mucha gente interesada en la cultura, pero nos llamó mucho la atención que en un día internacional del teatro, bueno, un 26 de marzo, un día antes, dimos una función justo por eso, por el día internacional del teatro, y como a la semana, nos entraron a robar en la noche. La gente de por aquí, de pronto nos decía, no, es normal, aquí pasa en todos los negocios, uno se pone aquí, y es como la bienvenida, no se preocupe, pero todo va a estar bien después, y claro, ante esa respuesta, pues después de todo, que te quitan tu seguridad, después de que, de que haces todo un trabajo fuerte para poder darle algo a la comunidad, esas respuestas nos hicieron sentir que finalmente tendríamos que estar nuevamente ahí. A la semana que nos pasó eso, hicimos un examen, digo un examen, hicimos un festival en contra de la delincuencia, ya no lo hicimos en el foro, nos salimos, cerramos la calle afuera del foro, e invitamos a muchos amigos que se sumaron, e invitamos a la sociedad, a nuestros vecinos, y mientras dábamos funciones, decíamos, ¿cómo era posible que pase esto? No podemos estar acostumbrados, ¿no? Y fue como un festival muy interesante, esa es como la experiencia negativa que de alguna forma, también nos formó en el sentido de dónde queríamos estar, y pensamos que sí hace falta que hubiera un teatro ahí. Justo después te digo que empezamos a organizar a los vecinos, se empiezan a hacer ya reuniones de seguridad, no te quiero decir que hemos cambiado y combatido la inseguridad en nuestra colonia, pero ha bajado mucho y la gente de pronto te empieza a cuidar más. Es decir, la gente que viene a vernos, por ejemplo, se siente un poco arropada por los vecinos, ¿no? Los vecinos de pronto nos prestan los lugares para estacionarse, los vecinos, de alguna manera, si estás perdido, oye, ¿dónde está el teatrón? Ah, el teatro está ahí, y hay vecinos, nos ha tocado tener vecinos que llevan a la gente cuadra y media porque estaba perdida, al foro. Qué bonito. Entonces, creo que se ha generado una sinergia muy interesante con ellos. Gracias a esa oportunidad que nosotros ahora vemos, porque en realidad nos fue muy mal cuando nos robaron. Bueno, es que las reflexiones que el teatro provoca en las personas, pues, sí recaen, o sea, sí desencadenan acciones, ¿no? O sea, si alguien vio una puesta en escena en este festival que hicieron ustedes que hablaba de esto, a lo mejor dijo, oye, ¿por qué nos tenemos que aguantar, no? Y a la próxima sí le llamo a la policía o reporto algo, este, no, o sea, el teatro tiene esa posibilidad de detonar las acciones en las personas, ¿no? Sí, seguro, con esto de los vecinos del teleférico, lo que pasó, por ejemplo, que te contaba también es que cuando empezamos a intervenir el espacio público, la gente, bueno, en principio el gobierno volteó a ver a esta gente que dice, estos no están cerrando calles, estos están haciendo grafitis en los parques, estos están haciendo talleres en los parques, están haciendo proyecciones de cine en los parques, entonces, el gobierno vino, vino con el presidente de la colonia y habló directamente y dijo, a ver, vamos a hacer algo y entonces lo que se logró con los vecinos del teleférico justo fue que les pintaran sus casas, este, que se hiciera un un macromural, este, que no les quitaran las casas también, que decían que entonces ese era un rumor, ¿no? Y siempre se quedó como rumor a partir de eso, este, y yo creo que se hizo una sinergia muy interesante, eh, ahora te cuento digamos que esa es la experiencia negativa que de pronto ha sido positiva, pero hay otra, sí, que tuvo un twist ahí, no en el tiempo, exacto, exacto, pero hay una, por ejemplo, que nosotros cada año hacemos un festival de Día de Muertos, donde presentamos obras de teatro de muertos, es festival de encuentro de arte y teatro con la muerte, llevamos también 16 años haciéndolo y yo creo que a la mitad del festival, 8 años, la verdad es que, lo que te decía en el teatro independiente, uno también se cansa, porque estás jalando, estás arreando gente y como cualquier trabajo, pero a los 8 años de este festival, dijimos, este, oigan, la gente sí viene, la gente se divierte, hay un festival comunitario, es bien bonito, pero, pero, pero no, no viene la gente como quisiéramos que viniera, ¿no? al festival y entonces decidimos que ese año no íbamos a hacer festival y el 2 de noviembre, me acuerdo perfectamente, nosotros iniciamos un desfile este, por todas las calles de, de la colonia y vamos con zanqueros y hacemos una, una comparsa también bien bonita y de pronto nos sentíamos en esta frustración de, pues sí viene la gente pero no como quisiéramos, ¿no? El 2 de noviembre estamos abriendo el teatro, generalmente en la puerta del teatro ponemos un letrero que dice, el desfile va a ser el 31 de octubre, el desfile va a ser tal cosa, el 2 de noviembre estamos abriendo el teatro y llegan un, pero como 5 vecinos con nosotros y nos dice, este, oigan, ¿y cuándo va a ser el desfile? ¿no? y nosotros, este, pues, este año no vamos a hacerlo, discúlpenos, este, tal vez el próximo y entonces, y en ese momento nos dicen, pero ¿cómo? yo ya le compré mi traje a mi, a mi, a mi, a mi hijo, pero ¿cómo? yo ya hice esto y nos empieza a decir un montón de cosas que de pronto dijimos, este, pues discúlpenos, ¿no? pero, pero, este, hay que llevarlo al Halloween, este, yo creo que no vamos a poder hacer, mire, porque, porque nosotros generalmente vamos con la policía, nos lleva a tránsito y hacemos este desfile con tránsito, con toda la seguridad, lo pedimos con días de anticipación y hoy es 2 de noviembre y pues no, ¿quién trabaja? no podemos pedir autorización y entonces, alguien, fulanito de tal, dijo, es que mi, mi hermano trabaja en tránsito, ¿no? o alguien de la familia, este, vamos a verlo, es más, súbanse a mi coche y nos subimos a un coche de no sé quién, vecino, en ese momento y nos llevaron a las oficinas de tránsito y empezaron a decir, oigan, vamos a hacer un festival y estos 5 vecinos que nos visitaron empezaron a mover a sus otros vecinos y dijeron, a ver, vamos a hacer lo del festival y bueno, en ese momento, a la mitad de la tarde, empezamos a sacar, pues nuestra utilería que habíamos hecho en otros años y empezamos a reflexionar nuevamente que finalmente este festival que para nosotros no era lo que nosotros habíamos planeado y pensado a nivel de logística que pensábamos que no tenía como el impacto con estos 5 vecinos y después cuando se juntó la gente para seguir haciendo su desfile, era un desfile de ellos, ya no era un desfile de nosotros. Como que se apropiaron de eso y lo siguieron haciendo. A partir de ahí, pues tenemos otros 8 años haciéndolo y yo creo que es una experiencia muy bonita en ese sentido porque a nosotros nos hizo convencernos que estábamos como en el lugar correcto haciendo lo correcto. Aunque hayan sido no la logística no la logística que habíamos esperado si de alguna manera movías conciencias y lo que decías tú respecto a que el teatro te hace reflexionar justo esta intervención artística lo que hacía con la gente era esperar a un año vestir a sus hijos, vestirse ellos. Ahora, por ejemplo, te puedo decir que todos los vecinos de pronto se van vistiendo y de pronto ya no es de muertos también se vuelve como de Halloween pero estrenan su traje que supongo se lo compran para el desfile. Oye, eso es como creo que el gran objetivo que siempre tenemos con las puestas en escena que no dejan de ser de quienes las crean pero sí se vuelven parte de digamos que esa propiedad empieza a compartir y entonces ya no un producto artístico no es solo de sus creadores o del foro que lo alberga sino de la comunidad que lo habita y empieza a ser pues de todas las personas y ahí es donde se da esta comunidad que tanto mencionamos en las artes escénicas. Te preguntaría conectado a esto ¿cuáles serán los objetivos o qué es lo siguiente que quieren seguir generando con el foro en los siguientes años y que esperamos que evidentemente pueda vivir mucho más? Sabemos que los foros independientes a lo largo del país como dices están en constante pandemia ¿no? y es cuando más necesitan tanto a sus creadores escénicos de la localidad como a las y los espectadores pero partiendo de esto ¿qué ustedes quisieran seguir haciendo? ¿en qué se van a enfocar en el próximo en los próximos tiempos? Bueno, mira en este momento estamos pensando en celebrar un poco el aguante que hemos tenido ¿no? el próximo año cumplimos 20 años como asociación civil 17 como con el espacio y lo que queremos justo es como darnos el tiempo de festejar haciendo teatro ¿no? haciendo talleres ¿no? nosotros por ejemplo trayendo talleres internacionales celebrar con los amigos a lo largo de los años hemos hecho como mucha vinculación con toda la gente que de pronto nos gusta su trabajo y lo que hacemos es es invitarlos ¿no? a que a que podamos tallerear con ellos o de pronto algunas personas que conocimos en el extranjero los invitamos también a que nos enseñen lo que lo que hacen y y te puedo decir que este es un espacio demasiado ecléctico ¿no? e intentar no estamos casados con un teatro este si bien el tipo de de público puede ser como comunitario lo que queremos es como la diversificación también queremos encontrarnos con otros grupos ¿no? con la juventud nosotros de pronto ya estamos como muy viejitos con 20 años de trayectoria de pronto necesitamos jóvenes que digan lo que están haciendo es era es el siglo pasado ¿no? este ya ya hay nuevas cosas hay nuevos planteamientos yo creo que que las fuentes finalmente se van a encontrar con 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 las nuevas generaciones ¿no? y las nuevas generaciones creo que también tendrían que poner como su granito de arena para ver como el esfuerzo de estos teatros independientes y que en estos momentos estos teatros independientes con estas nuevas generaciones también tienen que cambiar su concepto y ya lo estamos viendo por ejemplo en la ciudad de Puebla hace pero en una versión yo diría yo equilibrada ¿no? porque luego de pronto llega a ocurrir que se asume que todo lo anterior ya no sirve ¿no? y no es así o sea me parece preservar lo que sigue vigente y y meter nuevas corrientes en lo que se necesita ya cambiar ¿no? porque si no luego pues como sabemos los extremos nunca son nunca son positivos ¿no? este ni todo pensar que lo que ya fue no funcionó porque al final del día también lo viejo es algo que hicieron un grupo de personas como ustedes en donde plantearon todo un terreno para que justo estas nuevas generaciones tengan un camino mucho más mucho más amigable ¿no? del que tuvieron generaciones anteriores claro justo lo que lo que reflexionabas hace unos meses es que cuando nosotros empezamos que te decía que estábamos lejos del centro histórico mucha gente de pronto nos decía no va a funcionar ¿no? y de pronto este pues claro que a ti te agarra como híjole y si no funciona pero la gente de teatro si algo lo caracteriza es la necedad ¿no? totalmente desde luego que nosotros totalmente cada vez que llega el agua la luz las cosas decimos mejor cerramos ¿no? mejor mejor hacemos otra cosa si pongamos una taquería sin embargo la necedad nos ha nos ha propiciado que tengamos vinculaciones con otras personas que nos han apoyado mucho entre ellos los grupos artísticos que también se presentan en nuestro foro ¿no? los grupos artísticos que de alguna manera piensan o les es difícil acceder a espacios públicos o privados yo creo que el Estado debería de proveer esos espacios para poder presentarse lamentablemente nuestras autoridades muchas de las veces en lugar de ayudar este te ponen un montón de 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 cosas y de burocráticas que tienes que llenar este que tienes que hacer y lejos de ayudar pues probablemente te pongan el pie nosotros lo que queremos como espacio es justo eso que lo que nosotros vivimos en un momento determinado las nuevas generaciones no lo vivan tan tan complicado ¿no? este aquí por ejemplo si alguien quiere presentarse lo hablamos con él de manera este clara y vemos qué tipo de cosa quiere presentar de qué tipo de producto quiere presentar y a partir de eso lo platicamos y lo dialogamos y le damos como soluciones ¿no? este justo porque lo que creemos es que la gente joven igual necesita un empujoncito ¿no? este necesita este curtirse en el escenario y necesita pues saber cómo es esta gestión que nosotros realizamos cuando te decía que reflexionamos hace unos meses es que hace años no había por ejemplo apoyos a espacios independientes ningún apoyo ni siquiera del propio este del propio estado ¿no? actualmente afortunadamente han cambiado las cosas y ya se prevén algunos apoyos pero nunca va a ser suficiente eso también es claro porque porque el teatro alternativo se hace no solamente en espacios independientes sino también se hace en las en las salas de las casas de los actores o se hace en los barrios bajos digamos de donde el artista de alguna manera piensa que ahí puede evolucionar su obra yo creo que que ahorita enfocarnos a los 20 años de Tetién y celebrar junto con la gente que nos ha apoyado es lo que viene ¿no? estamos intentando hacer una coproducción internacional hace 5 años logramos una con Corea ahora estamos intentando hacer otra nueva coproducción pero pero cuesta ¿no? cuesta mucho trabajo no solamente económicamente sino también levantar el proyecto y que de pronto valga la pena para todos los involucrados ¿no? pero pues por ahí está el asunto y bueno este ustedes también saben ustedes van a cumplir ya 5 años ¿no? este 5 años o 8 ah ok ok entonces sabrán lo complicado que es mantenerse estar este pues la necesidad como bien lo mencionaste y que por ejemplo y que por ejemplo nosotros los necesitamos un montón ¿no? a ustedes en el sentido de que plataformas como las como las que están haciendo ustedes pues los teatros independientes son necesarias porque nosotros sabemos hacer teatro y muchas veces no sabemos este llegar a estas redes o a estas a estos lugares como ustedes lo manejan ¿no? entonces creo que ustedes también entienden como esta parte y bueno pues también va una felicitación y un agradecimiento ¿no? finalmente a plataformas como ustedes ¿no? no pues muchas gracias si totalmente comprendemos el camino somos igual un grupo independiente desde este lado que tiene que ver con la gestión y la difusión y la promoción pero enfrentando lo mismo que un grupo nosotros no creamos obras las difundimos ¿no? este pero mismas problemáticas mismas situaciones ¿no? también generar plataformas como esta pues es es muy paradójico pero no hay ¿no? o sea entonces por lo tanto también nos emprendamos a esto que mencionas ¿no? hay apoyos suficientes para promover lo que ya existe ¿no? casi todas las convocatorias están enfocadas como en la producción ¿no? o sea de hacer y hacer obras y hacer obras y hacer obras y falta creo que más el ojo del institucional para impulsar lo que ya existe ¿no? o sea en este caso como ustedes los foros independientes como preservar su vida o como nosotros como plataforma como ayudar a los grupos a difundir un más ¿no? pero pues bueno creo que esta necesidad para bien nos tiene aquí reunidos hoy de forma virtual y esperamos darles también a la gente algunas sorpresas próximamente en torno a esto ¿dónde los puede seguir las personas que nos están escuchando o viendo ¿dónde pueden seguir el trabajo que hacen ustedes sus redes de contacto? sí claro bueno nosotros estamos en Facebook como Teatro Tetien o Centro o Centro para las Artes Tetien ¿no? este y tenemos una página web que ahí generalmente subimos todo lo que tenemos y también para que nos conozcan ¿no? que es www.tetien.org y bueno seguramente si googlean Tetien les aparecerá algo espero que bueno puras críticas buenas ¿no? pero seguramente ahí nos nos pueden localizar que que vayan y escriban Tetien y les aparece algo y si se encuentran una negativa pues vayan y compruébenlo por ustedes mismos vayan y compren su boleto y vean si eso que se decía ahí en las redes era genuinamente verdad o si no José Carlos muchas gracias muchas muchas gracias por esta charla ha sido bastante enriquecedor poder conocer el trabajo un poquito ¿no? de lo mucho que hacen para nosotros en Voy al Teatro ahorita que estamos desde hace un par de meses tejiendo esta red nacional pues de cartelera de espacios escénicos es muy valioso tener este tipo de encuentros y pues además les deseamos larga larga vida muchísimas gracias gracias por la invitación nuevamente y seguro que ya vinculamos y estamos a la orden para cualquier cosa que podamos hacer en el futuro y pues nuevamente muchas felicidades y gracias a tu público que nos escuchará pues muchas gracias de nuevo y pues nosotros nos encontramos en una próxima emisión de este podcast a través de Spotify o a través de YouTube muchas gracias y nos vemos a la siguiente esto fue la vida es un escenario con Alan Gutiérrez un podcast de Voy al Teatro síguenos en redes como arroba voyalteatro com visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y iOS y y y y y y